Perdóname Porque venimos a reinar Porque tuvo que ser así Mi vida giraba en torno a ti Mi alma espera tu llegada Porque mi amor es para ti Y tu corazón es para mí Que necesito de tu alma Mi corazón te extraña Mi corazón te ama Mi corazón te llama Y mi vida te pertenece Perdóname Perdóname Porque tuvo que ser así Mi vida giraba en torno a ti Mi alma espera tu llegada Porque mi amor es para ti Y tu corazón es para mí Yo necesito de tu alma Mi corazón te extraña Mi corazón te extraña Mi corazón te extraña Mi corazón te ama Mi corazón te llama Y mi vida te pertenece Perdóname 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 Perdóname, perdóname, perdóname Vida mía yo sin ti no sé qué haría Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname que sin ti mi corazón está sin vida Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname